Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, cumplamos nuestra misión. La misión de este programa, Gerencia para Todos, es la de convertirnos en un tanque de pensamiento eficaz para todos. Muchas personas hacen contacto con nosotros para evaluar sus ideas de negocios, Gerencia para Todos, sus máquinas financieras, sus emprendimientos. Y la idea es que juntos podemos convertirnos en productores de originales servicios y acciones para el desarrollo empresarial. Mientras más emprendimientos tenga nuestro país, mientras más autoempleo exista en nuestro país. Y cuando menciono la palabra autoempleo, hablo de que muchas personas buscan un empleo. Y lo cual es totalmente legítimo. Pero cada vez más personas comienzan a crear su propio empleo. Es decir, se autoemplean. Son sus propios jefes. Las empresas crean emprendimientos de manera independiente y superan las dificultades económicas aún en las circunstancias más difíciles. Por eso aquí decimos que es muy importante construir máquinas financieras sólidas. No importa de qué tamaño sean. Pueden ser muy pequeñas. Pero construyendo estas máquinas financieras podemos surfear la inflación. Que es un fenómeno macroeconómico. Que no están en nuestra capacidad de resolver los problemas macroeconómicos. Pero sí está en nuestra capacidad surfear la inflación. ¿Cómo? A través de la creación de nuevas formas de ingresos. Muchas de las personas que no se escriben mencionan que tienen empleos. Muchas tienen empleo. Pero ese empleo no les garantiza un ingreso suficiente. En razón de ello buscan construir emprendimientos para crear una fuente de ingresos adicional. Eso es construir una máquina financiera. Eso es gerencia para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de Estrategia y Mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.